nosotros a una muy apreciada y distinguida profesora peruana de derecho internacional privado quien además es una gran profesional en el ejercicio de su profesión conocedora entonces no solamente de los aspectos teóricos sino también de las realidades prácticas que se enfrenta quien tiene que lidiar con estos temas del derecho internacional privado en sentido ámbito para nosotros en el aula meckel es de especial complacencia que hoy tengamos esta nueva sesión especial en la cual vamos a seguir expandiendo nuestros conocimientos y tener una información de primera fuente directa acerca del sistema peruano de derecho internacional privado y su reforma está en curso para ello por supuesto que nadie más indicado que la profesora maría del carmen tovar quería antes de darle la palabra y proceder nosotros con escuchar su exposición simplemente leer un par de líneas de expuestas a finales del siglo 19 por un gran codificador brasileño lois de vilacua quien en su resumen de elecciones de legislación comparada sobre el derecho privado decía que los sistemas normativos de los estados americanos son mucho menos conocidos entre ellos mismos entre nosotros mismos que los sistemas europeos hacia los cuales continuamos mirando sin percatarnos y aquí la cita puntual del rumor de vida que se agita alrededor de nosotros de todo eso interesante de toda esa vida que se desarrolla entre nosotros y alrededor de nosotros y nuestra inmediatez aquí en latinoamérica y particularmente en américa del sur que bien podría llamarse la otra cuna del derecho internacional privado profesora tovar tiene la palabra y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación bueno ante todo muchas gracias por la invitación buenas tardes a todos gracias por darme la oportunidad de pasar un rato la idea aquí es que tengamos una charla en la cual yo un poco les hable y les comenté este lo que es el derecho internacional privado en el perú cuál ha sido cuál qué es lo que tenemos hoy cómo llegamos a donde estamos hoy no y lo compartamos y en todo caso me será muy grato conversar con ustedes después de esta breve exposición que les haga y este intercambiar ideas e impresiones sobre lo que es el derecho internacional en este en nuestro continente en realidad esté tomando las palabras de eugenio me hace yo recordar que hace hace ya años pero digamos la oea siempre estuvo con la idea de impulsar que hubiera este cierta relación entre los profesores de derecho internacional privado de las américas y eso es un esfuerzo que algunas personas hacen y que veo que lo ha reto lo ha tomado la universidad de ustedes y eugenio lo cual creo que es muy probable hoy creo que todos los que estamos involucrados en el derecho internacional privado deberíamos de poner nuestro granito de arena y viendo el ejemplo de ustedes pensaré de que podamos de que podamos ir haciendo aportes bueno mi idea es este y espero que todos vean la pantalla este hoy día conversar un poco charlar un poco primero sobre cómo se gestó la legislación de derecho internacional privado actual como la que hoy tenemos en el perú luego contarles un poco porque justamente lo que falta a veces es este conocernos unos a otros cuáles son las principales características de la legislación que tenemos en el perú y a partir de ello vuelve hacia dónde vamos y contarles un poco cuáles son los retos que se han planteado y que tenemos por delante en el perú y cómo van evolucionando y de ahí pues podemos conversar un poco pues en ese contexto lo primero pues es ver un poco cómo se gestó la legislación actual no y para eso les cuento que las normas de derecho internacional privado en el perú están en el código civil peruano y están en un libro uno de los libros del código civil que es el libro décimo es el libro sobre derecho internacional privado eso sucede así es decir las normas están en un libro especial del código civil desde 1984 que es la fecha en que se aprobó y entró en vigencia el nuevo código civil el que era en ese momento el nuevo código civil peruano no y podríamos decir que sustancialmente todo lo que es prácticamente todo lo que es el derecho internacional privado lo podemos encontrar en el libro décimo decimos sustancialmente todo porque podemos encontrar dispersas en algunos textos legales alguna otra norma que también sea derecho internacional privado y a veces y un ejemplo de eso es que por ejemplo en la ley de sociedades podemos encontrar alguna norma que califique internacional privado incluso en la ley de títulos valores podemos encontrar alguna norma pero digamos sustancialmente hasta ahora por lo menos no se contradicen dice dice ni cuestionan el que podamos llamar y el que podemos afirmar que hay que sustancialmente el derecho internacional privado está en el libro décimo y el libro décimo tiene cuatro este títulos muy y que lo vamos a comentar ahora como una de las características obviamente en esta charla no vamos a contar todo el derecho internacional privado peruano pero si le vamos a decir que tenemos cuatro títulos bastante exhaustivos y bastante ordenados en los cuales vamos a encontrar primero un título sobre las normas generales un título sobre la competencia jurisdiccional uno sobre la ley aplicable y después uno sobre las normas de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras antes del código de 1984 el derecho internacional privado peruano estaba primero estaba en el título preliminar del código ese es el código antiguo de 1936 y estaban dispersas entre el código civil y el código de procedimientos civil no entonces es cierto que hay una hay quienes piensan que las normas de carácter más procesal como es la jurisdicción o la ejecución de sentencias podrían estar en el código procesal y no en el código civil pero se optó desde 1984 en ponerlo todo integralmente en el código civil de manera que ayudara también y porque una de las cosas que seguramente pasa también en sus países es que la materia que a nosotros nos gusta mucho pero no es demasiado conocida y no está demasiado difundida entre los abogados hoy con la internacionalidad es digamos un poco más lo que los abogados lo tienen en mente pero muchas veces muchos abogados en su día a día se olvidan de que existe el derecho internacional privado y es bueno y en ese sentido yo creo que una decisión correcta la de reunir en un solo texto las normas de jurisdicción de ley aplicable y de ejecución de sentencias para que los abogados puedan tenerlas en conjunto y utilizarlas en conjunto entonces eso es lo que se así es como está en las normas y creo que es bueno y quería un poco compartirles la génesis del código civil que puede parecer un poco de detalle pero quiero compartirles un poco la génesis del código civil porque justamente muchos de los temas que son materia de reforma vamos a encontrar o son materia de propuestas para la reforma del código actual tienen su origen en el hecho de qué cosa fue lo que pasó cuando se esté cuando se aprobó el código civil de 1984 y por eso les quiero contar un poquito la historia de cómo se gestó el código civil de 1984 y les voy a decir en realidad en el código civil de 1984 peruano pues hubieron dos grandes etapas una primera etapa que comienza hace muchísimos años en el año 65 y que dura hasta el año 81 es decir desde el año 65 comenzaron a haber esfuerzos o esfuerzo de ir modificando el código que era del 36 y estos distintos esfuerzos se dan hasta el año 81 en el año 80 es que se designa yendo ya digamos casi hacia el final de ese largo periodo en el año 80 se designa una que le llaman la comisión reformadora del código civil no y este esta comisión reformadora del código civil es la que entrega al congreso peruano la comisión fue designada por el poder ejecutivo por el ministerio de justicia y fue la que le entrega al congreso de la república peruano un proyecto de código civil como ustedes podrán imaginar entre el año 65 y el año 80 había corrido mucha agua bajo el río y habían habido diversos anteproyectos y proyectos especialmente en el tema de derecho internacional privado habían habido anteproyectos no había habido un proyecto sustitutorio habían habido luego el proyecto de la reformadora entonces todos este trabajo de muchos años fue entregado sometido por la comisión reformadora designada por el ministerio de justicia a un abogado muy reputado el doctor roberto maquin no creo que es una de las autoridades fue el profesor mío yo le tengo mucho aprecio el doctor roberto maquin fue el que estuvo encargado de consolidar todos los esfuerzos que se habían durante hecho durante esos años y presentar ese texto definitivo que él que lo puso y lo presentó y en ese momento lo que presenta él es el libro de derecho internacional no presenta un libro de derecho internacional privado sino que el derecho internacional privado está en el título preliminar del código civil como había venido siendo en la legislación anterior es de la primera etapa y una segunda etapa se da cuando cuando a partir de que se le ha entregado al congreso de la república este proyecto de código civil en el cual lógicamente no era solamente el derecho internacional privado sino todo el todo el código civil por una ley de mayo del 82 se crea una comisión que le llaman la revisora aquí en perú se hizo muy conocido esto de la comisión revisora porque mereció muchas críticas ya esa comisión revisora integrada por senadores diputados y abogados designados también por el ministerio de justicia para revisar el proyecto que había sido presentado y en febrero del 84 la comisión revisora presenta un documento de código civil un proyecto final de código civil lo que se publica como proyecto y ya en ese proyecto comienzan a generarse voces primero ya no estaba en el título preliminar cosa que la verdad es que a mí no me parecía muy complicado pero se había creado un libro libro décimo del código civil pero además se habían hecho varias eliminaciones de artículos que luego voy a comentar cuando hable de los distintos de las distintas críticas no y él a partir de ese momento bueno comienza a haber cierto debate por lo que se ve presentado sobre todo los juristas que habían estado en la elaboración a lo largo de muchos años y este había dado lugar a este trabajo la reformadora que había sido muy alabado por los profesores de derecho internacional privado comienzan a criticar pero lo cierto es que el código civil se aprueba y se pone en vigencia a partir de 1984 con un libro décimo no un título preliminar y con también unas supresiones que voy a comentar en unos momentos no entonces a partir de haber visto esta génesis del código civil quiero conversar un poquito quiero compartirles un poquito cuáles son las características y más allá de las críticas que las vamos a abordar hacia el fin dentro de un par de láminas sí quiero decirles que para mí no hay ningún lugar a dudas de qué el texto que se aprobó en 1984 respecto de lo que teníamos antes supuso realmente un salto tanto cualitativo como cuantitativo porque porque se dieron modificaciones importantes a nivel conceptual y también se dieron como ustedes podrán ver si es que van al código civil peruano al libro décimo es un conjunto bastante numeroso de normas las que se aprobó y bastante exhaustivo es un esfuerzo bastante exhaustivo de legislación no bien y vamos a un poquito a cuáles son las que podríamos decir las características principales de este derecho internacional privado que se aprobó en el 84 y que hasta el día de hoy está vigente creo que podríamos una de las cosas que podríamos destacar es que se intentó lo que nosotros llamamos educar de alguna forma durante todo el tiempo los profesores que estuvieron a cargo de la comisión reformadora y de los proyectos tenían la preocupación en general los abogados y particularmente los jueces conocían muy poco el derecho internacional privado y en ese sentido quisieron presentar el libro décimo presentar las normas de derecho internacional privado en una forma que ayudara que guiara a los usuarios del derecho para que no dejaran de aplicar bien el código civil y muestra de ello es que si ustedes van por ejemplo al artículo 2046 pero especialmente si van al artículo 2047 van a encontrar que el artículo 2047 comienza diciéndole prácticamente a los usuarios del derecho a los receptores de estas normas que el derecho internacional privado existe no y está esta norma el 2047 te dice el derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Perú y si estos no lo fueran conforme a las normas de este libro y son aplicables supletoriamente los principios y criterios consagrados por la doctrina de derecho internacional privado entonces un poco lo que le está diciendo es miren ojo cuando estés frente a una relación jurídica que tiene un elemento extranjero espera un momento párate porque primero tienes que ir a ver los tratados en realidad no hace falta que nos digan eso verdad perfectamente podríamos como abogados saber que si hay un tratado se va a aplicar el tratado porque por lo menos a nivel de la constitución peruana y del régimen de normas del Perú es claro que el tratado se va a aplicar de forma preferente a la norma pero sin embargo el código prefiere recordarle a los abogados eso saben que antes de seguir vayan a ver si hay un tratado y luego le dice y bueno si no hay un tratado entonces vas a estas normas y ojo le dice si no encuentra la respuesta en estas normas tenemos unas fuentes supletorias que son la doctrina los principios y criterios consagrados por la doctrina de derecho internacional privado la verdad es que como voy a comentar en un momento con las supresiones que luego se hizo luego hizo esta comisión revisora que antes he mencionado de algunos de los textos que estaban en el proyecto de la reformadora este artículo terminó siendo mucho más importante aún de lo que se había pensado porque justamente señala cuáles son las fuentes supletorias de derecho cosa que ha ayudado durante todos estos años a poder interpretar con mayor facilidad esas supresiones que vamos a comentar entonces esa es una de las características que quería comentarles la segunda característica es que como les he adelantado hay un set completo de normas por lo pronto hay un set completo de normas sobre la competencia de jurisdicción y encontramos en el código civil peruano que la regla general es la competencia positiva y facultativa de los jueces peruanos se establece que a nivel de jurisdicción y digamos no podemos entrar a nivel de detalle pero vamos a decir el factor de conexión el factor de jurisdicción para el juez peruano es el domicilio o sea por regla general toda persona domiciliada en el Perú en principio puede ser demandada en el Perú y luego tiene unas normas especiales sobre cuándo se puede demandar a alguien que es no domiciliado que están puestas con bastante detalle entonces tenemos un detalle bastante bien hecho de cuando es competente el juez peruano siempre contra todos los domiciliados salvo algún asunto específico porque tenemos un artículo sobre competencia negativa y luego cuando no sean domiciliados en el Perú hay específicamente y con mucho detalle en qué casos se puede demandar cuando se trata de contratos cuando se trata de derechos reales cuando se trata de familia cuando se trata de sucesión es bastante completo y son muy y como les decía también la competencia facultativa es la regla en general el juez peruano va a ser competente pero tiene pocas normas de competencia exclusiva y esas pocas normas de competencia exclusiva están bien identificadas y bien definidas entonces creo que por ejemplo desde el punto de vista de lo que podemos decir competencia jurisdiccional tenemos un set muy bueno de normas sobre cuando el juez peruano le toca ver un caso la siguiente cosa que podríamos compartir para conocer cuáles son las características del derecho internacional privado peruano es que el factor de conexión personal es claramente el domicilio y ahí hubo un cambio bastante apreciable respecto de la legislación anterior en el cual había muchos casos en los cuales había nacionalidad y otros era domicilio o sea había un criterio dual pero había bastante este aspecto antes del código del 84 a lo que era utilizar la nacionalidad como factor de conexión eso a partir del 84 realmente desaparece y finalmente como les había estado comentando también se incluyen dentro de lo que es el derecho internacional privado en este libro décimo un título cuarto digamos el otro tema que se me estaba yendo es que hay bastante detalle respecto de las categorías de la ley de aplicables entonces tenemos el primer título de este libro décimo es sobre normas generales en ellos he mencionado que están las fuentes de derecho pero también hay todas las lo que tiene que ver con normas generales hay luego un título segundo en el cual encontramos un set completo sobre normas de competencia jurisdiccional hay un título tercero que están todas las normas sobre ley aplicable y ahí era donde quería mencionar que hay bastante detalle en las categorías de ley aplicable entonces es particularmente largo hay muchos supuestos en los cuales han sido desmenuzados por ejemplo a nivel del matrimonio hay la ley aplicable a las relaciones personales hay la ley aplicable a las relaciones patrimoniales hay la ley aplicable a la nulidad entonces lo vamos a encontrar hay la ley aplicable a la filiación entonces vamos a encontrar bastante detalle en cuanto a lo que son categorías de la ley aplicable y luego el último título que es el título cuarto es el que tiene que ver con la regulación del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y en ese también se regula con todo detalle cómo se hace en el Perú para traer y buscar el reconocimiento de una sentencia extranjera en realidad ahí lo que vamos a encontrar son las condiciones y requisitos para el execuato las normas ya de carácter de qué tipo de proceso aunque el juez se presentan esas sí se han mantenido en el código en ese momento era el código de procedimientos civiles y hoy es lo que le llamamos el código procesal civil entonces eso es un poco lo que yo le diría son las características más importantes creo que puede perfectamente decirse que el código tiene vocación que el derecho internacional privado tiene verdadera vocación internacional y tiene influencia decidir de las convenciones interamericanas de derecho internacional privado sobre todo de la 1 y la 2 que era la que estaban y estaban en vigor en ese momento es por eso y de ahí es que viene primero que se reconozca el domicilio como factor de conexión preponderante suprimiendo toda distinción entre peruanos y extranjeros creo que eso es una norma que intenta ser más de acoger la internacionalidad y este y ese ha sido el espíritu en merced y ese es el espíritu yo creo en general en américa y también es una cosa importante que se redujo bastante el ámbito de la competencia exclusiva es decir y eso también significa vocación internacional como le decía el juez peruano en general es competente cuando una persona es domiciliada pero no significa que su competencia sea exclusiva entonces este y eso supone dar ciertos pasos hacia la internacionalización de nuestro derecho y lo coloca en la línea de los códigos y tratados modernos y eso era especialmente importante en lo que tenía que ver con el derecho familiar no porque hasta el año 84 todo lo que tenía que ver con divorcios y temas familiares en general se consideraba competencia exclusiva para los nacionales o sea que era el doble 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 tema de ir contra la internacionalidad no es decir no se buscaba el domicilio como factor de conexión sino de día casi que casi que la legislación peruana tenía que perseguir a los peruanos a lo largo del mundo no porque porque siempre para que valiera una sentencia peruana sobre familia y especialmente sobre matrimonio y divorcio se estaba a que tenía que ser era jurisdicción exclusiva del juez peruano lo cual terminaba llevando a que no se reconociera en el perú digamos las relaciones de muchos peruanos que hacían vida en otras en otras jurisdicciones y que habían puesto ahí su domicilio entonces eso es una de las cosas que cambió radicalmente a partir del año 84 yendo ya hacia lo que fueron las carencias qué cosa es lo que se critica y un poco lo que nos va a llevar hacia la siguiente sección en la que diremos bueno hacia dónde vamos y cuáles son las cosas que se están proponiendo este como les comenté el texto aprobado en el código civil en el libro décimo este trajo modificaciones muy positivas e importantes pero con relación al proyecto de la comisión reformadora nos dimos con la sorpresa cuando se aprobó cuando se publicó que habían varias supresiones ya y lo más particular además es que como no hubo exposición de motivos la verdad es que tenemos que intentar adivinar o nos tuvimos que intentar adivinar qué se había querido con lo que eran esas supresiones ahora nos vamos a referir un poco a las distintas supresiones no y este y eso fue lo que generó esa polémica que les comentaba hace unos momentos no entonces qué cosas son las qué cosas son las que se suprimió en la comisión reformadora y que han dado lugar a ciertas críticas y les voy a comentar muy muy rápido dentro del tiempo que podemos tener las más importantes y como este y cuáles fueron las dudas que plantearon la primera de ellas y seguramente la más relevante tenía que ver con la regulación del domicilio internacional de la persona natural la persona que había hecho la propuesta sustitutoria que fue la que tomó el profesor mcline cuando propone el texto de la comisión que se manda al congreso del texto del texto que se manda al congreso era este el utilizar el domicilio como el factor de conexión de la persona natural pero este una de las cosas que había destacado mucho la gente que preparó ese proyecto fue que no era simplemente poner domicilio sino que había que tener una regulación sobre el domicilio y qué cosa es lo que lo que planteaban y decía en realidad el domicilio interno es distinto del domicilio internacional y hay que tener un artículo que defina el domicilio en el libro o digamos o entre las normas de derecho internacional privado y se tomaba para ésta el efecto las normas de civil las normas de la comisión interamericana de derecho internacional privado no y se planteaba este que había que utilizar esos criterios en el fondo en realidad lo que se estaba diciendo era hay que regular el domicilio y se ponía pues como lo hace decidir que el domicilio es el lugar de residencia habitual pero si éste no puede si hay dos domicilios o no hay si la residencia habitual se presenta en dos lugares o éste no se presenta en ninguno entonces tiene lo que en realidad en derecho internacional privado llamamos este factores de conexión alternativos o supletorios entonces sin la residencia habitual no se presenta en un lugar o se presenta en dos lugares buscamos otro otro factor de conexión que ayude y de acuerdo a lo que era el civil se proponía el lugar de los negocios luego la simple residencia y finalmente el lugar donde se encuentra a la persona digamos una cosa más menos menos exigente que la residencia habitual no y eso era lo que recogía esa regulación la recogía el código este el proyecto de la reforma ahora tenía también normas especiales como lo tiene decidir sobre el domicilio de la sociedad conyugal sobre el domicilio de los incapaces entonces esa regulación la había recogido específicamente la comisión reformadora y estaban en el texto de la comisión reformadora están todos los artículos que simplemente desaparecieron no y entonces había la discusión sobre qué se hacía frente a la desaparición si simplemente ir porque como les digo no había este una no había una exposición de motivos que no siquiera iluminara sobre cuál había sido el interés o la intención al desaparecerlo pero al final de cuentas este lo que te llevaba era a que tenías que aplicar las normas sobre el domicilio del propio código civil que eran normas de derecho interno que eran normas pensadas sólo para notificaciones en realidad y no pensadas en mi ley aplicable y que no siempre eran este las más adecuadas para resolver un tema de derecho internacional privado entonces esa fue yo diría probablemente una de las modificaciones que más impactó y una de las modificaciones que llevó a mayores críticas al final de cuentas hemos tenido que vivir con eso y finalmente lo que se aplica utilizando las distintos métodos de interpretación es que primero vas al libro primero y ves el domicilio de la persona natural e intentas aplicar las normas sobre el domicilio de la persona natural y si por algún motivo esas esas normas no resultan que te pueden dar una solución cuando a veces sucede con sobre todo cuando hay dos domicilios o cuando hay este cuando hay dos residencias habituales o cuando no hay ninguna entonces puedes ir utilizando este artículo que antes les mencioné el 20 47 que dice las fuentes del derecho por vía de los principios del derecho internacional privado podemos llegar a aplicar las normas del propio civil que es un tratado que ha sido este ratificado por el perú entonces esta fue una de las grandes críticas luego el otro artículo que se eliminó fue que venía un artículo sobre la calificación nuestro el este el legislador de la que hizo el proyecto de la comisión reformadora propuso un artículo sobre calificación diciendo que se aplicaban las calificaciones del derecho peruano y en caso que no fuera posible se podía utilizar la analogía ese artículo también simplemente desapareció no y al haber desaparecido el artículo este uno se preguntaba bueno qué significa la desaparición porque no es que lo sustituyeron por ninguna otra criterio sino simplemente no estaba pues eso lo que te lleva a pensar es que vas a tener también que ir a los principios de la doctrina para ver las distintas tesis o doctrinas sobre la calificación y vas a tener que sustentar esto al final de cuenta nos llevaba a la conclusión que probablemente podías aplicar más o menos lo mismo que había dicho ese artículo pero que no te estabas atando legislativamente a eso sino que digamos es un tema de doctrina y de principios de derecho internacional privado al que hay que acudir para hacer la calificación y el otro tema este que valdría la pena comentar es el del fraude a la ley porque había una disposición sobre el fraude a la ley que fue eliminada pero en este caso sí creo que es claro que lo que sé que el efecto es que el perú no recoge en su código civil como excepción el fraude a la ley porque el artículo que se refiere a orden público internacional dice que el único motivo por el cual se puede exceptuar la aplicación de la ley extranjera es cuando es cuando es contrario al orden público internacional peruano con lo cual haber dicho que el único caso en el cual se puede exceptuar la aplicación de la ley extranjera creo que el haber eliminado el artículo sobre fraude a la ley nos deja en la clara conclusión que este el legislador finalmente decidió no en no incorporar esta supresión está esta institución esos son las más importantes este supresiones y un poco creo que hemos dado unos brochazos sobre lo que es el derecho internacional privado peruano y ahora unas pocas palabras sobre hacia dónde vamos y nos preguntamos hace falta una reforma bueno nos damos cuenta que nos guste o no reconocerlo han pasado 30 años entonces siempre habiendo pasado un término largo es bueno dar una mirada para ver si es necesario hacer algunas modificaciones que podemos encontrar en una comisión que ha presentado un proyecto nuevo de código civil peruano y se mantiene un libro décimo de derecho internacional privado en el cual se proponen modificaciones es decir no es que se esté cambiando un código por otro sino hay propuestas de modificaciones al código y vamos a encontrar que hay toda una serie de propuestas de modificaciones al código que encontramos en esas propuestas de modificaciones al código encontramos que después de 30 años los profesores digamos los interesados en derecho internacional privado siguen con el deseo de subsanar las supresiones de la comisión revisora respecto de la reformadora en el código civil y dije no y entonces vuelven a incorporar buscan volver a incorporar normas sobre domicilio internacional me parece bien vuelven a querer incorporar normas sobre la calificación me parece bien este quieren restablecer el artículo sobre fraude a la ley yo personalmente no considero no soy una persona que crea o que considere bueno tener la institución de fraude a la ley soy de las que pienso que es suficiente con la excepción de orden público internacional y genera mucha inseguridad jurídica el mantener la excepción de la ley pero se está proponiendo volver a incorporarlo con lo cual se está reconociendo que al haberla eliminado se eliminó y después quieren hacer algún cambio sobre la sobre el reenvío que eso sí no era un tema necesariamente que viniera de la comisión revisora en el perú tal hoy día no hay rendido o sea simplemente las normas se refiere que se refieren a una legislación se refieren a la legislación sustantiva y no se reconoce el reenvío y en estas disposiciones se está con reconociendo el reenvío en algunos casos luego además de estas que podrían tener que ver con las discusiones que hubo en el texto original de la norma encontramos algunos cambios puntuales de la regulación algunos que comparto otros que no tanto pero digamos este vemos por ejemplo que se pide modificar el artículo sobre el régimen patrimonial del matrimonio nosotros tenemos hoy día el régimen patrimonial del matrimonio se rege por la ley del primer domicilio quieren ponerlo con el último domicilio yo la verdad creo que no es acertado pero bueno esa es la propuesta se intenta poner más detalles respecto de lo del que son los con la regulación de contratos me parece razonable y digamos así hay varios artículos un poco de detalle o de temas puntuales que se propone este que se propone modificar finalmente hay algunos aspectos que refieren actualización por ejemplo se deroga el artículo sobre sobre la legitimación de hijos como categoría en el perú sería contrario al orden público internacional hoy día creo una diferencia entre hijos matrimoniales y no matrimoniales ya no existe siquiera la categoría de hijos legítimos o ilegítimos entonces ese artículo simplemente dice desaparece y hay algunas cosas más de esa naturaleza no hay entonces digamos creo que con eso digamos si nos pusiéramos a hablar con mucho detalle podríamos quedarnos aquí las horas pero entiendo y creo que había interés en que pudiéramos en todo caso tener algún espacio unos 10 minutos o 15 minutos digamos con eso concluyo mi comentario y quedo encantada a conversar con ustedes por el tiempo que nos queda sobre este los comentarios preguntas dudas que puedan tener entonces voy a ver si puedo y ahí dices preguntas muchísimas gracias profesora quisiéramos ahora como es costumbre en nuestra aula invitar a los presentes a los asistentes a formular sus preguntas sus comentarios sugerencias observaciones si hay alguien que se anime en este momento reflexión o comentario si no hago yo voy a hacerle una comentarios a ver que otros comentarios nos puede aportar el primero es en qué medida estas propuestas de reformas vienen determinadas por la experiencia judicial es decir en qué medida primero la primera parte de esta pregunta sería en qué medida o cómo podría considerarse que ha sido la aplicación judicial de este libro décimo del código civil por parte de los jueces peruanos y si eso de alguna forma esa experiencia en la aplicación del libro décimo por los tribunales peruanos ha determinado esta esta propuesta de reforma del libro décimo mira la verdad es que la respuesta que te tendría que dar es que no viene por ahí la propuesta de modificación no es que no haya habido aplicación alguna ha habido aplicación los jueces cuando se lo invocan especialmente toman en consideración el derecho internacional privado este no he visto demasiada discusión sobre los temas que fueron cruciales para los profesores de repente a veces los profesores somos los que nos damos más este y más el tiempo de discutir estos temas de doctrina pero digamos la aplicación no ha sido una aplicación demasiado conocida o demasiado cuestionada ya tú sí encuentras aplicación de derecho internacional privado pero no es el motivo no no son los jueces o las resoluciones judiciales lo que hayan motivado esta reforma creo que la reforma es más viene por el lado académico por el lado de este los usuarios digamos del derecho que no son necesariamente los jueces gracias y me llama la atención revisando la propuesta de reforma que en materia de obligaciones contractuales se está alineando la reforma con las soluciones de la convención de méxico de 1994 sí 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 tienes razón y ahí hay un tema que puede generar cierto problema porque en realidad este digamos este el decirle el poner a nuestros y eso y eso nuestros jueces no han tenido un reto de ese tipo y no sé si nuestros jueces están preparados o si nuestros este abogados están preparados para que no se les diga claramente cuál es el factor de conexión y se le diga que es el más este estrecho a que tenga vínculo de conexiones más estrechas no dudo de que dependiendo de la categoría de contrato del tipo de contrato puede ser bueno esto pero creo que sería mejor y en ese sentido yo no comparto demasiado el criterio que tiene decidir de haberlo hecho tan abierto sin poner algunas guías como si lo hace la legislación europea no que te dice la regulación es más estrecha pero se presume que en tal tipo de contratos esta es la más estrecha entonces tú le das cierta orientación a las personas sobre cuál es el que va a afirmar creo que en ese contexto que en un contexto de ese tipo se hace mucho más importante elegir la ley aplicable porque la verdad es el que va a afirmar la verdad es que si es que tú no vas a saber cuál es la ley aplicable a tu contrato porque la ley no lo dice ni siquiera te dice de cuál se presumiría que es se convierte en mucho más importante el que un contrato tú pactes la ley porque si no realmente vas a tener que esperar a que un juez diga cuál es la que es la más estrechamente vinculada para saber cuál es la ley de tu contrato creo que es un poco por lo menos yo lo encuentro un poco complicado el profesor oferti nuestro querido profesor oferti desde montevideo un gran saludo también muchas gracias a todos un gusto no he participado en otras sesiones anteriores porque no he podido no me encontraba en condiciones le agradezco muchísimo a la profesora tovar su exposición porque viene en un momento muy oportuno para nosotros hoy hoy 17 de marzo entra en vigor la ley general 19 1920 de derecho internacional privado de la que yo tuve la hermosa oportunidad brindada por la por los amigos los queridos amigos venezolanos de hacer su primera presentación en sociedad como así le llamado y trabajo hoy arduamente en un artículo que publicaremos con la complacencia digamos con la ayuda de los amigos venezolanos yo quería preguntarle a la profesora tovar qué registro hay en el perú si es que existe algún tipo de corriente o de o de hilo conductor en la en la en la aplicación con respecto a la autonomía de la voluntad en este momento en mi país en mi país pequeño país de tres millones y medio habitantes y debe haber una cantidad ya superada por el cobit de gente que está muy preocupada por la autonomía de la voluntad como si hubiéramos instalado una especie de monstruito que va a poner en manos de los agentes económicos superiores de mayor poder la imposición de las condiciones del contrato a mí me gustaría tener alguna apreciación general de la profesora tovar porque nos debería entender un poco por dónde va la interpretación de nuestra región de nuestros países que queremos integrar una comunidad jurídica internacional como lo ha hecho civil o lo ha intentado y lo intenta civil y tenemos ahí a la puerta la convención de méxico que también al igual yo coincido con la profesora tovar nos plantea algunas dudas o vacilaciones me gustaría tener su respuesta profesor en realidad agradezco que atienda la nuestra presencia como una contribución a esta discusión extraordinaria que está haciendo los amigos de venezuela encantada profesor de compartir con ustedes nuestra experiencia en el perú el código de 1984 fue muy abierto a la aplicación de la autonomía de la voluntad y en materia contractual fue tan abierto que no le puso ningún límite a la posibilidad de que las partes designaran la ley aplicable creo que en realidad aún cuando no lo dice expresamente el propio artículo sobre obligaciones contractuales porque además así de amplia es la categoría no le pone ni siquiera contrato sino obligaciones contractuales y que las partes pueden elegir y no le pone ninguna limitación a las partes para elegir y es más este hay un artículo que nos deja ver que hay una amplia una amplia este una amplia un amplio espacio para la este para la para la elección lo que nos dice es estoy buscándolo ahorita el artículo 20 96 que nos dice la ley competente de conformidad con lo dispuesto en el 20 95 que es la ley elegida por las partes determina las normas imperativas aplicables y los límites a la autonomía de la voluntad de las partes ese es el 20 96 de nuestro código civil con lo cual nos está diciendo y ojo cuando eliges porque había habido una discusión en estas recomisiones que leí otra reforma de la reforma del código civil había habido una discusión que para mí la verdad no tiene mucha cabida pero había habido esa discusión si cuando uno elegía la ley aplicable estaba incorporando sus normas imperativas para mí es clarísimo si no estarías negando la aplicación del derecho extranjero pero por eso en nuestro código civil se puso un artículo específico y ese si no lo suprimieron que dice oye ojo cuando tú estás eligiendo una ley esa ley va con todas sus normas imperativas y luego te dice que los límites de la autonomía de la voluntad están dados por la ley elegida la ley aplicable entonces en realidad fue muy abierto y nunca se ha cuestionado en todos estos años de vigencia y no ha habido cuestionamiento a la elección hecha por las partes en obligaciones contractuales este de la ley de la ley de la autonomía de la voluntad la única limitación que realmente tiene es la del orden público internacional que además la de orden público internacional en materia contractual la verdad que este digamos no he visto yo ningún caso en el Perú en que se haya aceptado la aplicación de una ley extranjera en materia contractual por ser contraria al orden público internacional a veces este digamos yo la verdad que quizás sea que tengo poca vocación de acudir al orden público internacional en materia patrimoniales pero que podrías encontrar alguna vez me han discutido me han conversado me han preguntado si el artículo que tenemos este sobre sobre que este no es posible pactar este que no es posible pactar este exoneración de responsabilidad por culpa inexcusable o por dolo que nosotros en el Perú es una norma imperativa que no es posible pactar en otros países es posible pactar limitación de responsabilidad por dolo por culpa casi que creo que es el único caso que no lo he visto judicialmente pero si lo he visto a nivel de consulta que me preguntaban sobre si eso sería contra el orden público internacional peruano pero digamos creo que la experiencia en el Perú muchas gracias gracias interesante el punto quería aprovechar la invitación que nos hizo el profesor Operti acá a conocer de estas cosas de la autonomía conflictual en materia del contrato en particular y quiero referir también acá o recordar que el proyecto venezolano de 1963 revisado en el año 1985 sirvió de inspiración al libro décimo peruano y les voy a leer rápidamente el artículo 31 del proyecto de 1965 dice así la ley que resulte competente de conformidad con los dispuestos en los artículos anteriores determinan las normas imperativas aplicables y los límites de la autonomía de la voluntad de las partes es decir es el 2096 pero bueno pero el proyecto el proyecto venezolano tenía a continuación un artículo 32 que disponía lo siguiente se aplicarán en todo caso las disposiciones de la ley del lugar donde se realice la prestación que regule su contenido por razones económico-sociales de interés general es decir esa es yo creo uno de los antecedentes al reconocimiento de las normas de aplicación necesarias normas imperativas en américa latina sin perjuicio de que haya otras mucho más antiguas que yo he identificado por allí pero el 32 era una suerte de complemento o de límite a ese artículo 31 y a la facultad a la autonomía conflictual en materia de obligaciones contractuales que reconocía el artículo 29 de ese proyecto entonces era un sistema pero se desintegra cuando no se entiende bien claramente cómo funciona todo esto que es lo que a veces nos ha pasado a nosotros aquí en Venezuela cuando tenemos nosotros recibimos el sistema de la civil o de la Invención Interamericana de México en el 94 pero en la práctica todavía es difícil de relacionar ese amplio reconocimiento de la autonomía conflictual y las restricciones impuestas por razones económicos sociales de interés general normas otra fórmula para normas imperativas internacionales digamos es complicado transmitir esto a un público mayor digamos fuera de las cátedras de derecho internacional en la ciudad profesora tenemos son las cuatro de la tarde hora de Caracas son tres horas de Perú no sé si viene un minutito para añadir algo o si nos permite que alguno de los participantes haga algún otro comentario no, encantada Eugenia pues resulta que acuerdas que yo tenía una reunión que hizo que tuviera que pedirte de ponerlo a esta hora pues cancelaron la reunión bueno es una cosa que pasa es que unos cinco minutos más tengo ok entonces es una invitación para otro comentario aprovechar ahora algún comentario no sé si el propio profesor Operti o alguno de los otros profesores que nos están escuchando tiene algún comentario que hacer si el profesor Operti adelante eh profesora Tobara eh en la ley general 19.920 que entra en vigor hoy en la madrugada de hoy esa ley tiene un artículo en materia de orden público internacional que prácticamente reproduce eh la norma de orden público internacional consagrada por la CIDIP y eh toma en cuenta la declaración que mi país hizo oportunamente pero hay un elemento nuevo que me interesaría conocer su opinión y la opinión de los amigos colegas aquí presentes introduce como parte del orden público internacional los derechos fundamentales consagrados en constituciones perdón en constitución y convenciones internacionales vale decir transfiere la protección de los derechos humanos al rango de orden público internacional esta es una discusión que está planteada muy fuertemente hoy día incluso en la doctrina europea donde hay publicaciones específicas sobre este tema a mí me interesaría conocer cómo ve usted si ve bien si lo ve más o menos cómo lo ve que al orden público se le agregue un contenido material que no está directamente ligado a lo que es la definición del asiento de lo que constituye la identidad del Estado que esa es la limitación importante del orden público sino el orden público se convierte en un saco sin fondo en el que cabe todo pero todo se escapa es decir el orden público internacional está muy bien si funciona adecuadamente si no es una manera de borrar el derecho internacional privado eso lo venimos diciendo hace muchos años pero esto de ahora esta inclusión que ha hecho la ley ha sido empujada por esta corriente muy fuerte de humanizar todo el derecho internacional de manera tal que prácticamente la única conexión la única categoría pasada a ser los derechos humanos me gustaría conocer su opinión yo creo que justamente en el derecho internacional privado se ha utilizado esta categoría de orden público internacional tan conceptual porque no se ha querido este establecer una definición más rígida es decir en realidad y por eso el orden público internacional termina siendo un concepto que lo va a ir decantando la jurisprudencia en realidad de acuerdo a lo que se vaya presentando yo creo que por lo menos para mí para efecto de lo que es el orden público internacional peruano siempre considero que es muy importante digamos lo local y dentro de lo local y primero que considero que el orden público internacional es una verdadera excepción o sea cuando estamos partiendo y hablamos de excepción es porque no es la regla ¿no? entonces creo que eso es una de las primeras características que siempre hay que recordar si es excepción no es regla y la excepción está vinculado a aquello que es lo fundamental respecto del ordenamiento jurídico que quiere proteger yo siempre lo he mirado mucho desde el punto de vista de aquellos derechos constitucionales esenciales no sé y me llama un poco la atención el querer incorporar este algo tan amplio como lo que me señala profesor ¿no? es decir ni siquiera la verdad es que no lo había pensado pero por lo pronto lo que me surge pensar es que es demasiado amplio ¿no? para incorporarlo sin decir que habrá que mirarlo en cada caso en concreto para ver si efectivamente se genera una afectación algo que sea sustancial en el sistema que se quiere proteger ¿no? yo la verdad es que prefiero ser abierta a la aplicación de la ley extranjera porque creo que reconoce la existencia y más aún en el mundo global que hoy vivimos yo creo que excluir la aplicación de una ley extranjera tiene que ser una verdadera excepción cuando se dé una situación que realmente atende muy gravemente contra algo que sea sustancial para el derecho interno ¿no? y utilizar categorías tan amplias sí me preocupa Muchas gracias profesora quería destacar una en la reforma en la propuesta de reforma hay un artículo que le llamó mucho la atención es el 2049b se trata derechos de los pueblos andinos y amazónicos sobre los recursos naturales lo voy a leer y le voy a pedir que nos comente profesor las disposiciones para proteger los derechos de comunidades o pueblos en las naciones andinas y amazónicas sobre los recursos naturales existentes en sus tierras los conocimientos tradicionales la conservación de la diversidad biológica el uso sostenible de recursos y variedades vegetales tiene el carácter de normas de aplicación necesarias sí una vez sí me faltaba comentar me había faltado comentar te acuerdas que habré dicho que hay algunos cambios puntuales respecto de los cuales estaba de acuerdo otros que estaba claramente en desacuerdo y otros que me generan preocupación ¿ya? y dentro de los que me generan preocupación la propuesta de reforma están no solamente el que acabas de leer sobre los derechos de los pueblos andinos que le están poniendo el carácter de normas de aplicación necesaria que la verdad es que es difícil saber qué significa para serte franca tendrías que encontrar a ver qué norma de estas puedes tú considerar que es de aplicación necesaria pero incluso el 2049A sobre normas de aplicación necesaria ¿ya? yo sí creo que es importante y se ha hablado mucho en el derecho internacional privado de unas normas distintas de lo que estamos hablando de orden público internacional que son de aplicación necesaria pero es a veces difícil que te lo entiendan ¿ya? y el poner unas definiciones como las que yo veo en el 2049A o el 1 y el 2 ¿cuál le digo el 2? sí me generan cierta preocupación si ya de por sí nos es difícil manejar lo que es orden público internacional ¿no? para evitar la fácil tentación porque la verdad es que es eso la fácil tentación que tienen los abogados y jueces a no aplicar una ley extranjera ¿no? y a ya este realmente cobijarse en aquello que le he conocido que es la ley nacional cuanto más abras y pongas cosas así tan genéricas creo que más peligros se abren a lo que es la internacionalidad que creo que debe primar en un mundo como el que vivimos ¿no? yo francamente este artículo no me gustan demasiado creo que las normas de aplicación necesaria este se dan en situaciones muy muy necesarias por ejemplo claramente cuando hay una norma pues de de aduana cuando hay una norma de este de de este de este temas de tipos de cambio y temas de se terminan dando normas de aplicación necesaria pero abrirlo mucho más o ponerte a hacer en en legislaciones como esta este este tipo de declaraciones poco populares este te va a traer problemas gracias profesor Operti un ambiente adelante yo estamos en realidad tocando temas muy sensibles y de gran importancia para el futuro de nuestra materia para el presente y para el futuro de nuestra materia y a mi ya por la perentoridad de los tiempos me interesa mucho tener alguna noción un poquito más clara sobre el futuro el futuro nos muestra que el derecho internacional privado y el derecho internacional público tienen cada vez fronteras más permeables más porosas en que se cruzan se entrecruzan se comunican y esta protección de bienes jurídicos generales no de bienes jurídicos particulares o individuales es una clara tendencia del derecho internacional público lo ha sido así el desarrollo multilateral de naciones unidas así lo muestra pero en el campo del derecho internacional privado tenemos que partir de la existencia de relaciones jurídicas privadas internacionales o sea de relaciones jurídicas entabladas entre personas reguladas por el derecho internacional privado y no por el derecho internacional público puede ser incluso personas públicas pero reguladas en su relación con privados por el derecho internacional privado es decir no es menor la importancia de tener una rama independiente y autónoma como es el derecho internacional privado es un tema esencial porque es decir que nos va a permitir fijar la frontera entre ese conjunto ese plexo normativo y el plexo normativo de los estados de la comunidad interetática yo hablo incluso de una comunidad internacional privada en un trabajo que estoy haciendo sobre este tema utilizo una terminología que para mí es necesaria que es hablar ya no de la comunidad jurídica de los estados de que se hablaba en el pasado sino de hablar de la comunidad jurídica privada hay una comunidad jurídica privada entonces en ese terreno de la comunidad jurídica privada yo creo que la protección de los derechos humanos debe pasar por las relaciones concretas privadas no puede ser simplemente una locución general una especie en día yo de principio ordenador por medio del cual los jueces puedan fácilmente resolver de modo axiológico los temas sino de modo jurídico me preocupa la invasión de la axiología de una manera muy marcada la flexibilidad el gobierno de los jueces toda esta cosa que aparece trasladando el viejo tema de que el derecho internacional resuelve la ley y la jurisdicción dejarlo en manos de los jueces me parece que los jueces por bien formados que estén no deben ser los intérpretes del interés general los intérpretes del interés general es la sociedad políticamente organizada sobre todo en el estado de derecho por eso son temas esenciales estos que estamos tocando no son temas de puramente regulatorios son temas filosófico políticos institucionales básicos estructurales por eso yo cuando cuando mis amigos de caracas plantean este tipo de aula me parece extraordinario me parece que es el modo de explicitar nuestras coincidencias y diferencias y perdón por la tensión pero a esta altura de mi vida tengo poca gente con la que hablar porque estoy recluido y entonces cuando tengo la oportunidad la utilizo muchas gracias todos estamos recluidos no pero usted con menos edad distingida profesora afortunadamente para usted afortunadamente para usted afortunadamente para usted y me queda como una inquietud de pronto más general que tiene que ver con lo que está pasando en América Latina a nivel de codificación del derecho internacional privado Perú fue pionero en la modificación de su código y en la aceptación de reglas bastante modernas para la época en la que fue hecho Venezuela se inscribió como la primera en promulgar una ley autónoma de derecho internacional privado y vimos como en 2014 como que se volvió a reactivar el deseo de codificación de la materia en el continente pero digamos que unos hacia el lado argentino mediante la modificación de su código o bueno la promulgación de un nuevo código civil y comercial en donde están las normas internacional privado y otros países como República Dominicana Panamá que optaron por leyes autónomas vemos además como Chile cuna de uno de los grandes códigos latinoamericanos que recorrió prácticamente todo el continente ha optado por tramitar una ley especial sobre la materia y salir del código civil en Colombia hay algunos intentos de reforma pero todavía como muy atados al código y con la posibilidad incluso de pensar en una ley autónoma y yo me pregunto si en Perú se plantearon la posibilidad de legislar autónomamente el derecho internacional privado si simplemente dijeron bueno esto estaba en el código sigue en el código si se ha planteado esa discusión que a mí más que donde estén las normas me parece que tiene que ver con la autonomía del derecho internacional privado como disciplina en Perú se planteó esa discusión muchas gracias sabes bien sabes algo curioso y es que esa discusión se planteó en el código del 84 ya este porque como estaba comentando hace un momento este en el código en el proyecto de la reformadora estas normas habían venido en el título preliminar y recuerdo mira esto va a ser una anécdota yo era en esos momentos era un estudiante de derecho cuando se este se promulga se estaba gestando la última etapa del código y estaba haciendo mi tesis de mi tesis para graduarme en un tema vinculado a derecho internacional privado y recuerdo haber ido a visitar al profesor McLean que era el que estaba en la comisión reformadora y a discutir sobre un tema que yo proponía en una cosa que este que criticaba de un artículo del proyecto de la reformadora y recuerdo al profesor McLean haberme dicho a Mari Carmen tengo que decirte que en este momento tenemos en peligro que por la discusión que existe si debe de estar en el código civil o si debe de estar en una legislación especial si nos descuidamos nos quedamos sin derecho internacional privado porque si lo sacan del código civil y no tienen las facultades porque el código civil se aprobó por un decreto legislativo una facultad de delegada y no tienen facultades para hacer otra norma y esperan a que el congreso vaya a aprobar esto ya te puedes imaginar lo que puede pasar entonces me dijo acá lo que hay que dejar las cosas es lo más quietas posibles y si tienes algo bueno déjalo tranquilo entonces yo hoy día la verdad es que no no hay esa discusión no se ha planteado eso a nivel del de la reformadora del código civil porque además está reformando artículos concretos y yo creo que además quiero decirles la verdad es que nuestros congresistas hoy día carecen de la calidad que hubiéramos querido y del profesionalismo que quisiéramos y creo que es muy peligroso hoy en día plantear una cosa de ese tipo es decir es cierto que lo de la autonomía puede ser importante pero creo que nos ha funcionado bien tenerlo como libro décimo libro autónomo libro completo en el código civil y no es algo que yo movería en estos tiempos en los cuales no confiamos mucho y por lo menos me da mucha pena tener que decirlo delante de ustedes pero que no confiamos mucho en nuestros legisladores ¿no? 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 bueno creo que todos experimentamos situaciones similares aquí en Venezuela algo parecido también sucedió cuando después de muchas décadas el proyecto llegó al al entonces congreso de la república y allí se propusieron una serie de reformas creo yo desafortunada porque pero algunas se se pelearon digamos pelearon en el sentido figurado pero otras se prefirió no 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 hacer gran algarabía de ellos porque siempre estaba en riesgo de que fracasar en alguna de las discusiones y pudiese llegar a diferirse y si se difería en ese año de 1998 pues seguramente que hoy en día no tendríamos una ley la ley entró al final de los finales pues prácticamente en el año de 1998 teniendo elecciones presidenciales en diciembre de ese año que entró en en las en las últimas en en el sobretiempo para ponerlo en términos futbolísticos y una de las cosas que por lo menos las discusiones fueron tan elementales en el caso venezolano o sea tan básicas por ejemplo el proyecto de ley que se presentó tenía como título ley de normas de derecho internacional privado que fue el título que tuvo el proyecto del año 62 63 que se restituyó en 65 y así se llevó a la discusión bueno la primera objeción vino por el título de la ley y allí se tuvo que cambiar a ley de derecho internacional privado y las objeciones fueron de las de las que uno menos se imaginaba y bueno dijimos o se dijo en el tiempo mira vamos a empezar a solamente discutir lo esencial y los estas cosas de pequeñas vamos a dar la que corra aunque no estemos de acuerdo y así fue que ese trabajo si no difícilmente esa ley hubiera salido bueno hay que elegir las batallas exactamente hay que elegir la la batalla y el contrincante y saber con qué armas se cuenta no es fácil además creo que el el profesor opert y de esto puede decirnos bastante a nosotros el derecho internacional privado no parece que produce muchos votos no genera muchos muchos votos entonces no es un tema no es derecho constitucional no es derecho penal o sea no es impuesto o sea aquí estamos no es la familia o sea estamos es parte de la familia pero no es esos grandes temas entonces se ve siempre como que bueno eso es un tema ¿cómo? no quería voto pero quería respeto eso sí es verdad eso sí es verdad pero es un tema es un tema no es la bandera populista no estás arrastrando la discusión no van a salir las pancartas a las calles diciendo este muerte el reenvío o viva el fraude de la ley esto no lo vamos a ver y van a estar rayando las paredes si no creo que no hay una pregunta que hay una pregunta que quería hacer ¿se puede todavía? adelante profesor una pregunta que no tiene que ver específicamente con la autonomía de la voluntad sino con otro tema totalmente diferente ¿qué pasa en el Perú con la maternidad implantada? es decir ¿qué reacción hay frente a estos intentos de reconocimiento internacional del alquiler de vientres el anonimato de los progenitores tanto la madre como el padre que luego será madre o padre de un producto hecho en el vientre de alguien alquilado y con el producto semiótico de un desconocido ¿hay alguna jurisprudencia? ¿hay alguna orientación? yo estoy estudiando el tema porque me parece muy peligroso es decir puede alterar severamente las reglas de la filiación puede alterar cosas esenciales de la sociedad occidental me gustaría conocer si hay algún antecedente para estudiarlo simplemente se lo puedo buscar profesor porque no lo tengo en no lo tengo en mente en este momento pero si me ofrezco buscárselo me lo agradezco ya bueno estamos ya llegando a una casi media hora extra que le agradecemos a la profesora Tobar que nos lo haya concedido quería simplemente invitar nuevamente alguna reflexión alguna pregunta de cierre para si no darle la palabra otra vez a la profesora Tobar y proceder después yo a cerrar yo solo agradecerles mucho la invitación de nuevo y bueno encantada y Eugenio avísame de de otros eventos de este tipo porque me encantaría participar y con eso bueno este por favor este le puedes dar mis datos a todos los que están aquí conectados yo encantada desde Perú este en en conversar cualquier tema o en darles cualquier aporte o apoyo para que entremos en una colaboración respecto a esta materia que nos gusta muchas gracias bueno los agradecidos somos todos nosotros los que hemos disfrutado esta sesión de esta tarde muchas gracias profesora Tobar quien además por cierto es autora de un importantísimo libro de derecho internacional de su edición más reciente fue presentada hace unos pocos meses ¿verdad? profesora creo que no más allá de tres meses en noviembre del año pasado en noviembre del año pasado la profesora la profesora Tobar nos ha transmitido esa idea del sistema peruano del proyecto de reforma de las realidades ha compartido con nosotros sus inquietudes nosotros las nuestras con ellas también y bueno en suma muchísimas gracias invitamos nuevamente entonces a todos ustedes a seguirnos en el aula en las redes sociales a visitar nuestra página de la maestría a darles también por supuesto la bienvenida a sus comentarios la bienvenida a sus intereses a sus inquietudes en esta tan apasionante materia como es el derecho internacional privado y sobre todo aún más cuando se trata de la vivencia de los pueblos latinoamericanos gran cariño muchas gracias profesora y hasta la próxima hasta luego adiós